muy buenas a todos tenemos aquí unas ofertas muy especiales vamos a verlas que me han hecho gracia vamos a la tienda y vamos aquí fiebre fuerte vale 0 con 79 y miramos aquí y son un 10% cantidad insignia durante 60 minutos vale perfecto miramos aquí está en la de color gris vale color verde fiebre fuerte 15% insignia acumuladas durante 60 minutos para el 5% más que éste este vale 0 79 este vale 1 con 19 y miramos aquí fiebre fuerte en azul vale 20% más de cantidad insignia acumuladas durante 60 segundos vale 79 céntimos 1 con 19 1 con 49 pero qué pasa si bajamos hacia abajo atentos fiebre fuerte desde el móvil 1 con 45 10% de cantidad insignia vale durante 60 minutos 1 con 45 porque lo pagáis desde el móvil y lo pagáis desde el móvil fiebre fuerte color verde te da un 5% más pero vale lo mismo que el gris pero que si compráis el azul vale lo mismo que el gris y que el verde yo da un 5% más que el verde y un 10% más que el azul vale y el mismo precio o sea no sé quién es la mente privilegiada que bueno como veis aquí es más barato vale si lo compráis por dinero es 0 79 1 49 hay 1 19 1 49 si los compras por móvil lo vais a pagar todos al mismo precio tanto el malo como el bueno no sé convence vosotros pero en fin esto es una estafilla esto es una estafilla es o sea aquí más barato aquí más caro diseño o sea ya sabéis si pagáis con el móvil o bueno saca más dinero venga nos vemos el siguiente vídeo un saludo